Música 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 Ojalá que yo pueda sofrir cualquier gigante de sueño que entre nos de su vida Llegar a darme consuelo y alejar a tu mamá por la delicia que se han conseguido Música Música Ojalá que yo pueda, ojalá que yo pueda, ojalá que yo pueda sofrir cualquier gigante de sueño que entre nos de su vida Llegar a darme consuelo y alejar a tu mamá por la delicia que se han conseguido Música 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 Música